Música Para el acarreo de materiales y similares, se utilizan carritos de plataforma, carretillas, etc. Al acarrear materiales pesados con las manos, puede lastimarse la cintura. Trate de reducir la carga sobre la cintura tanto como sea posible. Música Debe instalar la escalera de tijera o plataforma de trabajo portátil sobre una superficie plana y abrirla hasta que se trabe el tope. El piso de trabajo del andamio con escaleras de tijera debe apoyarse en tres puntos separados 1.8 metros o menos entre sí, y no deben ubicarse más de dos personas entre puntos de apoyo al mismo tiempo. El armado del andamio con escaleras de tijera lo debe realizar una persona que haya recibido capacitación especial. Música No se debe subir ni bajar de espaldas a la plataforma de trabajo. Se deben subir primero los equipos, herramientas y materiales al andamio. Los operarios deben subir y bajar lentamente, haciéndose de los peldaños, asideros, etc. Música No se debe trabajar con los materiales y demás sin ordenar. Al utilizar la plataforma de trabajo portátil en un pasillo, tenga en cuenta que otros trabajadores también usarán el pasillo, por lo que se debe mantener despejado, retirando sin falta los materiales que estorben. Música Si sube o baja de la escalera de tijera con ambas manos ocupadas con cucharas, fratás u otros objetos, existe el riesgo de que pierda el equilibrio y se caiga. Música No lleve objetos al subir o bajar y use ambas manos y pies manteniendo los tres puntos de apoyo. Música Si trabaja de pie o ahorcajadas sobre la plataforma superior de la escalera de tijera, puede perder el equilibrio y caerse. Música Utilícela correctamente. Música Al trabajar sobre un andamio, existe el riesgo de que se caigan herramientas u otros objetos. Música Aquí le planteamos una pregunta. ¿Qué medidas se deben tomar para prevenir este tipo de accidente? Primero, no deben dejarse herramientas u objetos innecesarios sobre el andamio. Música Si deja herramientas en el suelo o trabaja sosteniendo un objeto de gran tamaño que le impide ver sus pies, puede tropezar o pisar en falso un peldaño de las escaleras, etc., con riesgo de caída. Evite dejar objetos en lugares por donde se camina y trabajar en condiciones que no le permitan ver sus pies. Música 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 Música